Buenas a todos, soy Rox y bienvenidos a Ringworld, campaña Goblin. Bueno, se me ha ido la cabeza y casi digo campaña caníbal por la serie de Sansón. Bueno, seguimos, seguimos aquí. Un día más. Y ayer respondí un comentario. Mira, mira, mira toda la cerveza que tenemos aquí. Mira toda la cerveza que tenemos aquí para la fiesta. Bueno, ayer respondí un comentario. Sí, fue de Jessy. ¿Qué decía Rox al almacén? Por favor, hay que vender cosas. Lo sé, lo sé. Tranquilidad, ¿vale? Ayer fue día de pseudo-reforma. Cambiamos esto, ¿vale? Ampliamos esto ya, lo dejamos terminado. Falta de un cachos suelo, lo estoy viendo desde aquí. Está el proyecto ya hecho. Y vamos a hacer hoy, aparte de construir esto, que está casi hecho prácticamente, solo falta construirlo, mover todos estos muebles y tal, poner un par de sillitas y tal. Bueno, las sillas, no sé si es muy prioritario, pero yo creo que no. Al menos esta no vale para nada, de momento. Y esa tampoco. La podemos quitar, que no sirven para nada. Lo que iba diciendo. La baliza orbital y el comercio orbital. Aquí está, la baliza. Esto hay que ponerlo dentro del almacén, ¿vale? Entonces, hay que ponerlo en un sitio donde quepa todo. Y creo que ese sitio va a ser aquí en medio. Yo creo que aquí, o bueno, aquí mejor. Ahí. Ponemos la baliza y toda esta área que se ve aquí, lo que vamos a poder comerciar. Si, por ejemplo, tengo aquí unas cosas, o por ejemplo, las cervezas no puedo comerciarlas, están fuera de la baliza. Todo lo que esté dentro del almacén se va a comerciar. Entonces, consola de comunicaciones. Nos falta cero. Nos falta cero. Pues yo sé dónde hay acero. Que lo he estado viendo antes de empezar el episodio. Aquí hay acero. Voy a quitar esos muros. Que no nos sirven para nada, de momento. Bueno, sí. Para mantener aquí el frío. Que, por cierto, el frío. 14 grados aquí dentro. Esto no está haciendo una mierda, ¿eh? Hay que meterle... Hay que meterle otro sí o sí. O sea, esto está a 10 grados. La comida me da igual, pero, por ejemplo, la ambrosilla o la carne. Que sí que es más complicado. Pues, pues eso, ¿no? Tiene ese problemita. De hecho, voy a hacer una cosa. No sé si meter pienso... Nah, no voy a meter pienso. Lo que voy a hacer a Fedón es hacer comida carnívora, que no se echa a perder. A ver. Comida carnívora. Consume 15. Lujosa, buena. ¿No es simple? Carnívora, buena. Bueno, la que sea. Hacer siempre. Fedón. Alimentando a Larry. Vale, pues después... Hazme la comida esa, ¿vale? Nada. Muy bien. Pues ya tenemos aquí esto. Fijaos, si nunca lo habéis visto... Un momento, voy a quitarme la chaqueta, que me está dando un calor. Me cago en la leche. Os explico. El banco ese, mientras me quito la chaqueta. Podemos hacer componentes. A partir de acero. Ay, joder. Ya me he sentado. Podemos hacer componentes a partir de acero, aparte de más cositas, ¿vale? De momento tenemos esto. Fabricar componentes. Por 12 de acero nos saca un componente. Ya no tenemos que estar por ahí minando componentes tontamente. En busca de movidas por aquí dentro, ni nada de eso. Ya directamente de aquí los podemos sacar. De momento no me hacen falta. Nos quedan 9. Podemos ir tirando un poco con ellos. De acero nos queda 14. Eso sí que tenemos un problema, ¿vale? Bueno. 14 de acero. ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a construir? Ah, sí. La consola. Pero no nos queda acero. Pues nada, ya sabéis lo que toca, ¿no? Vamos a... Vamos a nuestro pseudo-acampamento. A ver. Aquí. Vamos a formar caravana. Hasta aquí. Aceptar. Galvan. Y jamona. Vale. Y nos vamos a llevar... A Mufalito. Nos llevamos una alpaca también. Sí, ¿no? Va a llevarnos un poquito más. La nudo nuevo, por ejemplo. Muy bien. Provisiones. Pues pónmelo automático. Venga. Eh, no. Comida sencilla. Medicinas. No quiero medicinas. Cero. Voy a llevar dos, por si acaso. Saco de dormir dos. Importante. Que no sé por qué el otro día no lo tenían a mano. Y de aquí nada. De aquí está todo bien. Me llevaría un par de... Para hacer un mini-campamento. Pero no creo que haga falta. Unos bloques de granito o algo. Para que se queden un día, por lo menos. Pero bueno. No, no creo que haga falta. Vale. Ya está. Enviar. Sí. Está aquí al lado. No tiene mayor misterio. Bueno. Cargan a Mufalito. Y a la nudo nuevo. Se los llevan. Muy bien. Pues nada. Y aquí en base. Pues a ver qué podemos hacer. Aquí tenemos la caja de juguetes. Esto. Todavía no llega a ver a nadie utilizando eso. Pero a nadie. O sea, tremendo. No sé por qué no lo hacen. Pero bueno. Igual tiene algo que ver con esto. Aunque aquí Larry no aparece. No aparece aquí Larry. Entonces no. No tiene nada que ver. Bueno. Ahí está la comida carnívora. Seis días. No, más. No. Menos. No. Ah, que vale. Que está a 5 grados. Vale. Aquí dentro sí que tengo 21 grados. ¿Qué? ¿Cómo? Orgenan. Se llama Orgenan. Están descansando. Joder. Vaya casualidad también. Empiezan el viaje y se echan a dormir ahí al suelo. A ese se los podría haber mandado mañana por la mañana. Bueno. Importantísimo. Que no se me olvide esto, ¿eh? Caminando en la naturaleza. Niño. Empieza a llevarte cosas. Venga. Y niña. Tú también. Empieza a llevarte cosas, ¿eh? Venga, todo esto. Entre vosotros dos lo hacéis. A Larry no lo mando porque obviamente no puede andar. Es un bebé. Bueno. Fedona hablando con Fai. Fai tiene aquí las dos operaciones. Pata a palo y pata a palo. Vamos a hacerle más cositas a este tío, pero de momento vamos a quitarle las piernas, que es lo más importante. Y luego ya le vamos quitando cosas poco a poco. Resistencia baja. Bien. Voy a dejarlo ahí de momento. Podría vendre el hemógeno, ¿eh? Pero está fuera de... ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí esto, tío? ¿Qué hace aquí esto? ¿Qué hace aquí esto? ¿Qué me habéis puesto aquí, tío? Joder. Un momento. Este con este y con este. Vincular. Está bien ahora, ¿no? Sí. Sí, ya está bien. Por favor, vincula. Vincularme eso, por favor. Tiene que dejarme aquí... Pulmón, vale. Oye, ¿el riñón que saqué por ahí o esta? Ah, se lo metí a F2, ¿no? Casulas de carga. En el otro mapa. Escamas. Uy, no, 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 no. No. Caca. Caca. Ni se me ocurra. Las escamas sí que son un peligro, ¿eh? Creo que es la peor droga que hay. Hostia, que me deje esto abierto, tío. A ver. Esto es el granito. Vamos a hacer el de granito, que no quede feo. Así, por aquí. Y por ahí. Vale. Ojo, es que me lo dejo abierto, tío. No pasa nada. La carne no se va a echar a perder. Así como así. Creo que está Irina en construcción. Un oso pardo está cazando a Lily. Qué bien. Y digo, esta... Hostia, Lily. Mierda. Mierda. Mierda, tío. Esto sí que es un problemón ahora mismo. No, no. Pa' oa. Jason. Niño, niño. Vete pa' base. Vale. El oso está... Aquí. Lily está aquí. Pues Lily. Corre. Corre por aquí. Corre. Vale. Fedón. Vale. Vamos a esperarle por aquí. Mierda también. La fuego está bien aquí. Y ahora vamos a hacer un poquito de... Que corren mucho los osos, ¿eh? Corre, niña. Corre. Que te van a comer. Bueno, igual se retrasa ahí con los árboles. Uf. Momento tenso, ¿eh? Cuanto acero hay aquí, ¿eh? Toma tensión. Corre, niña. Que el oso va un poco lento. ¿Está cascado? No, no está cascado. Bueno. Un 1% el movimiento. Seudo cascado. Vale. Aquí tengo a Fedón. Vale. Creo que puede llegar al puente sin problemas, ¿vale? Entonces voy a coger a los fuegos. La mando aquí. Pa' oa. ¿Qué haces aquí? Tira para adentro. Tú también. A ver. Voy a intentar pegarle unos tiritos. Desde aquí. Mierda por aquí también. Bueno. No os alejéis tanto de... De las trampas. Vale. Vamos dentro. Vamos dentro. Se puede. Se puede sacar esto bien. Se puede. A ver, Fedón. Te voy a poner aquí. Mierda aquí. Y corriendo a la base. Vale, vale. Sí, sí. Podemos, podemos, podemos. No te dejes la puerta abierta, ¿eh? Que te conozco. Ciérrala, ciérrala. Eso es. Vale. Corre, niña. Aquí te quiero. Vale. Se le ha sudado una trampa. Pero, tío, dispararle, ¿eh? Mierda. Ahí está. Joder, que viene. Joder, que viene. Que no es coña que viene. Vale. Correr, correr. Los fuegos aquí. Prepárate para el cuerpo a cuerpo. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Vale. Todo en orden. Seguir currando. O esa escena, gente. Hostia, cuando lo he visto aquí me he asustado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Galvan piensa que el asentamiento debería tener un nombre. Pues yo qué sé, tío. Voy a ponerle... En Telandia. El sitio... Del acero. Ya está. ¿Habéis llegado ya, no? Sí. Joder, hace tiempo que han llegado, creo. Pues... Pues a currar, cabrones. Venga, todo eso fuera. Y todo eso también. Venga. Venga, a currar, a currar. Eso, llévate a Mufalito. Y ese oso ahí me da miedo. Vale, llévatelos. Venga, a currar. Los trumbos, tío. Por ahí dando vueltas. No, Galvan. Hoy no se duerme. Coño, los rayos. Igual hay que hacer aquí una minibase. Confusión Mufalita. Bueno, eso no, da igual. Vale, esto ya lo tenemos bien organizado. Faltan hierbas de estas. Que aquí planté... Creo que ya quite todas las que habían por ahí fuera, sí. Y hasta ahí tenemos la cerveza. Esto, vamos a cosecharlo. Y esa de ahí también que está escondida. Y esa de ahí... No, esta está muy cascada. Esa no. Vale. A ver, Galvan está asobado. No, vamos a dejarle que... Bueno, ahí está meditando. No. Terminar esto. Cuanto antes de que había, antes nos vamos. Aquí no podemos estar mucho tiempo, que no hay nada. Pero nada. O sea, aquí estamos totalmente expuestos a cualquier peligro. Así que cargamos el acero y nos piramos. Como pica, ¿eh? Joder, se montó ni incendió acá al lado. Y se montó ni incendio, tío. Siento sigo en comida sencilla. Cago en la leche. Tú, tú, esto hay que terminarlo ya, Irina. Implantando pata a palo. Vale, pero... Cuando termines... ¿Qué más hay en construcción? Un momento. Construcción... Fedón. Fedón. Termina eso. Termíname eso ya. Por favor. Coño, el bicho. Una rata. ¿Me habéis cortado el oso? Sí, ¿no? Sí. Sí, eso es carne de oso. Vale, Fedón. Termíname eso rápido. Que tenemos mala temperatura. Y aquí... Aquí casi que también tenemos mala temperatura. Bueno, a ver. Tenemos este suelo de roca. Que más o menos... Nos puede hacerte cortar fuegos. Pero... Bueno. Igual el bicho se quema. ¿Cuánto llevamos ya? 300. Venga, yo creo que ya vale, ¿no? A ver, calmante. Mira eso ya. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Vale, está lloviendo. Bien. Eso. Tómate ahí un aperitivo. Vale, muy bien. A ver. Es que llevamos... 400 y dos componentes. Vamos a hacer ya la caravana de vuelta. A ver. Vamos caravana. Aquí. Aceptar. Nos llevamos a todos. Todas las provisiones. No traigo ninguna. Perfecto. Eh... No. No, no, no. Hay que meterlo al almacén. Esto hay que meterlo todo al almacén. Vamos a hacer una cosa. Área. Almacén. Ay, se me queda afuera un cacho. No, no pasa nada. Voy a coger todo esto así de almacén. Y ya está. Mierda. Y este no va a estar llevando. Me cago en la leche todos tuntos. Prioriza. Prioriza el movimiento. Eso es. Esto es lo que hay que cancelar. Vale. Ahora sí. Eh... Formar caravana. Aquí. Aceptar. A todo el mundo. Todo. Máximo. 436. Vale. Vamos a dejar un poco en el suelo. No pasa nada. Ya está. Enviamos. Ya está. Empezar a cargar y nos vamos. Venga. Eso es. Lo vamos a dejar un poquito, pero bueno, no pasa nada. A la ama. Lo saca. Hijo de puta, lo saca. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué hacéis? Cancelar, cancela. Tío, tío. ¿Qué os habéis dejado todo esto? ¿Qué coño estáis haciendo? Vamos a ver. Vamos a ver. Esto. Todo el mundo. Todo el acero. Y todas las provisiones, tío. Es que no es tan complicado, ¿no? Espérate que ahora no me aparece todo. Uf. Descárgalo, venga. Vamos a echar a dormir, tío. Madre mía. Voy a poner esto aquí y este lo quito. Llévalo. Y ahora descárgalo. Venga, duérmete ya, coño. No sé si decirles que pasen aquí la noche y ya está, joder. Esto está aquí picando tranquilamente, así que no hay problema. Qué follón, tío, con las caravanas, ¿eh? Filla puede caminar. Uy, de eso nada. Para taparle, para taparlo. No, 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 no. Estaría bien tenerle aquí una lucecilla o algo. Estaría bien reinstalarle esa cama y tenerla aquí al lado de esta bombillita. Y esta celda dejarla para... O sea, voy a cancelar esto. A ver, momento, ¿eh? Cama de madera. Aquí. La mesita auxiliar de madera. Aquí. No sé pa' qué, porque no tienen piernas, no se van a enfadar ni nada. Así que los dejo ahí. A ver, jamona. Venga, que ya dormí un poco, no me jodas, ¿eh? Venga, formar caravana. Aquí, sí. Todo el mundo. Todas las provisiones. Todas las provisiones. Todas. Todas. Vale. Ahora, todos los componentes y lo máximo que podéis cargar de acero. Vale. Enviar, confirmar. Venga, pa' dentro. Venga. El saco ese, muy bien. Y eso. Venga, os dejáis 200. Vale, perfecto. Ahora va pa' casa. Ya está. Joder, no era tan complicado, ¿no? No era tan complicado, tío. Qué follón se ha montado en un momento. Yo estoy botando aquí, joder. A ver, eh... Sí, voy a mover la cama mejor. A ver, tú, reinstalar. Aquí dentro. Fedón. Dame eso, porfa. ¿Esto está ya terminado? ¿Ese muro? Sí. Interior es cero grado. Vale, perfecto, perfecto. Vale, cogemos este proyecto. Carnívoras, fuera. No, voy a hacer más. ¿Quién está botando? Ah, está intoxicada a fuego, si es verdad. Vale. Corre, llévatela. Eso es. Lo metemos ahí. Ya tenemos luz. Y ahora... Llévalo. A su nueva celda. Ala, a correr. Chabarote. Y esto, pues mira, lo ponemos... Bueno, no. No lo voy a poner. Voy a dejar esa celda vacía, por si acaso. Vale. Entonces, ahora, este tío, operaciones. Amputar miembro, pierna derecha. Y amputar miembro, pierna izquierda. Parece que me voy a gastar otras dos medicinas, que no tengo ganas de gastármelas. Solo me queda una. A ver si esto crece rápido. Bueno, está a puntito ya, eh, de crecer. Está a 75. No va mal. No sé si por aquí fuera habrá algo. Tío, todo el mundo intoxicándose. ¿Qué cojones ha hecho, Fedon? O sea, ¿qué comida ha hecho, tío? Y este también. Madre mía. Topotado, tío. Topotado. El episodio de hacer comercio orbital. Estamos haciendo pota. De todo menos comercio orbital, tío. Esto es lamentable. Al menos la baliza está hecha. Sí, está hecha. A ver. Para los 120. No, 29. Todo el mundo potando, tío. Esto es como el episodio de padres de familia que prueban... No me acuerdo que probaban y estaban tan potando, tío. A ver. Como un jarabe o algo así, ¿no? A ver. Esto está ya todo. La basura esta de mierda. ¿Dónde cayó? Cayó por aquí. Está ya todo, ¿no? ¿Acaban de cortar la pata? Acaban de cortar la pata. Eso es. Venga, a ver si me da tiempo a terminar algo, coño. Venga. Eso es. Por el puente y para adentro. El puente está lleno de sangre. No sé si dejarlo así en plan intimatorio. O no. Yo qué sé. Una rata se ha todo domesticado. Tío. ¿Qué puta mierda es esta? Joder. A ver. Comercio orbital. Vamos a ponerlo ya. Que me estoy cansando. ¿Dónde habéis dejado el acero? Mejor, ¿dónde habéis dejado Mufalito? ¿Qué hacéis durmiendo? Yo también. ¿Qué hacéis durmiendo? ¿Y las cosas? Ah, que no lo habéis descargado. Ah, qué bien. Qué bien. Bueno, ya va Irina. No pasa nada. Vale, ahora sí. 179 a 0. Vamos a hacerlo. Consola de comunicaciones. ¿Dónde la pongo? Pues aquí dentro, por ejemplo. Aquí mismo. Que no molesta mucho. Bueno, igual dentro del laboratorio... Bueno, aquí cabe. Lo que pasa es que queda un poco feo, ¿no? Ah, lo voy a poner aquí dentro. Ya está. Sí, es el único sitio más o menos que tal. Ahí se queda. Voy a ponerle también una bombillita. Aquí al lado. Así. Yo qué sé, por hacer algo. El suelo no, porque no lo vamos a utilizar. Madre mía, tío. Pero... ¿Quién ha cocinado toda esa mierda? Está todo contaminado. ¿Veis? Y por eso el dispensador de pasta es mejor. No contamina la comida. Es imposible ponerse malo comiendo esto. Y no inició un lili. Joder. Joder, tío. Qué triste. Es que hay potas hasta en la alfombra, tío. Hasta en la puta alfombra me he vomitado. Me cago en la leche. A ver, creo que era Galvan el mejor, ¿no? Para comunicarse. Bueno, creo que Fedón también, ¿no? Sí, Fedón es buenísimo también. ¿Qué haces aquí comiendo, Fedón? ¿Qué haces comiendo aquí? Madre mía, tío. Con mi hipota. Increíble. Ven, aquí anda. A ver, ya vamos a... Pues a vosotros mismos, ¿no? El sindicato. A ver. Nah. Nos hace falta 15. Bueno, pues no podemos... Y esto tampoco. Falta cada 15 también. Gruñec, un saludo. O sea, que no podemos llamar a nadie ahora mismo. Bien. Bien, pues vamos a hacer misiones. Joder, que me muero. A ver, este de quién es. De la tribu de Yere. La tribu de Yere eran colegas, tío. O sea, la tribu de Yere eran colegas. Ah, bueno, colegas. Un más dos solamente. Bueno. Algo es algo, ¿no? Que cirina cocinando. Bueno, pues tendremos que esperar otro episodio para vender esto. Es que hay mucha mierda, tío. Aquí metida, ¿eh? Fea ya puede caminar. No. Amputar, miembro, pierna izquierda. No debe caminar. Es justo lo que no queremos. Que no camine. Madre mía. A ver, yo lo hubiera rescatado, pero... Que como personaje bastante lamentable. Además que tiene estas dos que son bastante lamentables. ¿Qué va a hacer? Cuidar animales. Si ya está, no. Para eso no mantengo un colono. No me renta. Pero bueno, los animales ya más o menos van tirando. Más o menos. Tienen ahí su heno. Ya no pasan tanta hambre. ¿Teno se echa a perder? No. No se echa a perder. Han plantado más heno. Hay patacas ahí también. Aquí tenemos arroz. Más heno. Más arroz. O sea que... Por eso no hay problema. Y este solo habrá que terminarlo, ¿no? ¿Qué hace el niño? Mira el niño. Charlando por radio. Toma ya. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el niño? Vamos a cosechar todo eso. Antes de terminar el episodio. Mira el niño, ¿eh? Cómo juega con la radio con cinco años. Tío, no puede ser tanta intoxicación. ¿Qué cojones habéis hecho, de verdad? Es que no puede ser. No paran de potar todo el mundo, tío. Es increíble. Está todo el mundo potando. Está todo el mundo potando por todos lados, tío. Fedón, la que has liado, tío. Mira, otra vez. Por favor, está todo llorando de mierda, tío. Cago en la leche. La que habéis liado. ¿Qué le pasa a Paua? Uy, se mueve muy lenta, ¿eh? Dolor intenso, hambrienta. Madre mía, tío. Escucha, escucha. Parar de comer, tío. Yo qué sé. Parar de comer. Tío, no puedo coger. Ahora. Voy a suspender todos los proyectos. Todo suspendido. Que solo coman pasta nutritiva. Deja eso en el suelo. Deja eso ahí. Que solo coman pasta nutritiva, por dios. Que se están muriendo potando, tío. Se van a quemar la garganta. Que no comáis de eso, niño. Me cago en la leche. Comer pasta nutritiva, joder. Hola, venga. Mira, termino antes así. Pasta nutritiva. Pasta nutritiva. Tengo que ir a tener uno, tío. Todo el mundo pasta nutritiva. Una semana pasta nutritiva. Todo el mundo. Hola. Me cae un rayo aquí en medio. Comer pasta nutritiva. Permitir todo esto. Galvan, triste. Nocturno durante el día. Joder. Pero tío, vete a dormir. Tienes tu horario de dormir a las 10 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde. Son las 4. Joder, macho. Vamos a ver pasta nutritiva, chavales. Eso es. ¿Tenemos fuego? Bueno, al otro lado del río. No me preocupa. O no debería preocuparme. No. Esto es todo de piedra. Como mucho puede saltarme de aquí a aquí, eh. Ojo, cuidado con eso. Voy a poner a redogar por si acaso. Ah, vale, ya estaba puesta. Y aquí también puede saltarme a lo mejor de aquí a aquí. Cuidado, eh. Cuidado que ahí se puede liar un poco. Igual haciendo un cacho más de muro voy a ponerlo. Esto es granito. Muro de granito. Voy a poner aquí un poco más de muro. Algo así. Y de aquí ya no me salta el fuego. Y aquí igual. Voy a poner... Un poco de muro. Queda muy feo, pero así me ahorro incendios. Más que muro sería suelo. Desde aquí ya no me salta ni de coña. Así que pondría suelo mejor, ¿no? Más que muro. Ese sí lo voy a mantener. Pero bueno. Pues nada, gente. Entre potas y desgracias. Dejamos el episodio ya para el siguiente. Vamos a intentar comerciar, aunque no creo. Hay un evento que te contactan ellos por el espacio. O sea, por órbita. No por... No del planeta, sino por órbita. Entonces. Es un buen momento porque ahí sí que se venden muchísimas cosas. Hay bastantes... ¿Cómo se llamaban? Los comerciantes estos que venden de todo. Los mayoristas estos. Hay bastantes. También hay piratillas y cosas así. Está bastante guay. Pues nada, gente. Dejamos el episodio ya por hoy. A ver si organizamos esto un poquito. Y limpiamos la base que está llena de mierda. Y estoy pensando en hacer otro bebé, ¿eh? Hacemos otro. Y ya de momento llevamos 10 colonos ahora mismo. Ya con 11 ya la cosa va tirando bien. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.